muchas felicidades a una gran persona vamos a pronunciar ya 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 el nombre muchas felicidades a quien producción hoy nos vamos a ir hasta san jerónimo quiero saludar a una gran persona a un gran compadre a un gran amigo a un gran esposo a una gran persona estamos hablando de saúl que bretaza feliz cumpleaños hoy te hacen llegar esta sorpresa una persona que te ama mucho una personita siempre estaba a tu lado estoy hablando de milagros narvaez así es que saulito este homenaje este cumpleaños te lo dedica milagros narvaez y tu hijo eitan vamos a bailar vamos a empezar con esta primera canción y creo que en esta canción te lo va a decírtelo todo mi vida y esta canción con todo cariño y con todo su amor de milagros narvaez arrozquipa para ti saúl mi vida no es vida si tú me faltarás porque no puedo ver el mundo sin tus ojos mi vida no es vida si tú me faltarás porque no puedo ver el mundo sin tus ojos mi respirar el aire sin tu aroma me amando mi vestar la malicidad sin tus labios me amando mi vida no es vida si tú me faltarás porque no puedo ver el mundo sin tus labios Si tú me faltarás, tu falta me aleja más y más de la vida Mi vida no es vida, si tú me faltarás Tu falta me aleja más y más de la vida Ni respirar el aire sin tu aroma me ha fumado Ni me gustar la fallecidad sin tus labios me amando Abrázame, protégeme, yo te necesito Rodéame con tus brazos, lléname con tus besos Abrázame, protégeme, yo te necesito Rodéame con tus brazos, lléname con tus besos Para ti, Saúl Cabre ¡Ay! 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 ¡Sí o no! ¡Ay, Saúlito! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Ajá! Hoy llego a tu casa en este día tan especial para ti, Saúlito Cabre Ya que hoy cumples año, hoy en esta fecha muy especial Toda esta sorpresa te lo ha armado tu linda esposa Así como decía la canción, abrázame fuerte, no me dejes ir, yo te necesito Creo que todo te lo ha dicho Milagros, milagritos, milagros, tu linda esposa ¡Uy! Y no podría faltar tu hijo Eitan ¡Fuerte los aplausos para Saúl Eitan! Ahí está, que dice papá, papá, papá Bueno, pues tiene un año y ocho meses Todo, 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 tu todo El todo de todos Tenemos una belísima sorpresa Esto no queda ahí ¡Vamos a verlo! ¡Feliz cumpleaños, amor mío! Quiero que lo pases de lo mejor hoy en tu día Junto con nuestros familiares y amistades Que te hice una pequeña sorpresa De parte de mí y de nuestro hijo Mateo Espero que te guste Con mucho cariño Seguimos conquistando corazones Aclamada por su público Con su estilo original Ella es... ¡Flor santiagueña! ¡La más bonita! No sé cómo ni cuando Te quedaste dentro de mí Dentro de mi corazón Profundo con tu raíz Despierta de otro rostro Dormida de otro rostro Estás en mi sueño Estás en mi mente El amor que siempre quise Anular tu ruido y tu creer Ahora el mundo se odia Desde el mundo conmigo El amor que siempre quise Anular tu ruido y tu creer Ahora el mundo se odia Desde el mundo conmigo ¡Mueve la pochera! ¡Mueve la pochera! ¡Mueve la cintura y la cadera! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Bailando con Pechito! ¡Pechito con Pechito! ¡Suntura con Sonora! ¡Pechito con la gente! Venga amor Yo te espero mucho Venga a mí No quiero esta soledad Dame un beso en mi frente ¡Abri el resto en el frente! ¡Abrázame fuerte y no me dejes ti! ¡Venga amor! Yo te espero mucho Venga amor No quiero esta soledad Dame un beso en la frente Abrázame fuerte y no me dejes ti Abrázame fuerte y no me dejes ti ¡Arriba la manito! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Una muertecita! ¡Y otra muertecita! ¡Una mamacita! ¡Vuélvete la mano! ¡Alza la mano! ¡Sube la mano! ¡Yaquí para allá! ¡Yaquí para allá! ¡Yaquí para allá! ¡Gracias! ¡Gracias con todos! Saúl, espero que te guste de parte de tu esposa y Mateito, feliz cumpleaños. Mañana esperemos que todo lo pasemos bonito. ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Qué rica sorpresa! Bueno, yo no podía decir ¡Uy! ¡Me derrite! Cuando una pareja está enamorada, hace todo. Mueve, a ver, mueve cielo y tierra para llegar a esa persona. Y esta persona pues es milagros que te lo ha hecho toda esa sorpresa. ¡Vamos a cantarte! ¡Yo quiero brindar! ¡Yo quiero brindar! ¡Yo quiero brindar por ese amor por ustedes! ¡Por ese cumpleaños! ¡Por ese veinticinco años! ¡A ver! ¡Vamos, Saúlito! ¡A ver! ¡Ya que ustedes ya tienen preparadito por ahí por el vaso! ¡Yo quiero brindar por tu cumpleaños! ¡Saúlito! ¡Qué bretaza! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡A ver! ¡Salud! ¡Salud! ¡Choca! ¡Pues hombre! ¡Choca! ¡Ay! ¡Está! ¡Qué lindo! ¡Con milagros también! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Salud a tu nombre! Vamos a cantar. Vamos a cantar esta belísima canción para todos ustedes. ¡Saúlito quebre! ¡Siempre con todo cariño de flor santiagueña, tu comadre! ¡Vamos ahí, por supuesto, para mi ahijado, para Eitan, Matez Taza! ¡Vamos a bailar, a gozar! ¡Se ha dicho! ¡Vamos a cantar! ¡Siempre con todo cariño para todos los hermanos Taza! Para Roger, Freddy, Nancy, Valerio, Alan, César, Javier, Marilyn, Ryan, todos los hermanos Taza con todo cariño. ¡Tu amor es real! ¡Ya lo viste cantar! ¡Ya viste qué tal sorpresa! ¡Para Milagritos Narváez, que te dedica con todo cariño esta canción, Saúlito. Para el amor real que ustedes se tiene, Saúl, milagros pa' ustedes. No sé cómo ni cuándo te quedaste dentro de mí, dentro de mi corazón, profundo y con raíz. Despierta, veo tu rostro, dormida, veo tu rostro, estás en mis sueños, estás en mi mente. El amor que siempre quise, a tu lado lo encontré, ahora todo es real, deseo un mundo contigo. El amor que siempre quise, a tu lado lo encontré, ahora todo es real, deseo un mundo contigo. Tu amor, tu amor es real, ahí está para ustedes, Saúlito, que bretaza, feliz cumpleaños. ¡Milagros, milagritos, mil! ¡Vamos a cantarle tú y yo, sí o no! No sé cómo ni cuándo te quedaste dentro de mí, dentro de mi corazón, profundo y con raíz. Despierta, veo tu rostro, dormida, veo tu rostro, estás en mis sueños, estás en mi mente. El amor que siempre quise, a tu lado lo encontré, ahora todo es real, deseo un mundo contigo. El amor que siempre quise, a tu lado lo encontré, ahora todo es real, deseo un mundo contigo. ¡Vamos a bailar y a bailar y a gozar! ¡Vamos, Saúlito, que bre! ¡Arriba, arriba toda la gente que está ahí! ¡Vamos, mili! ¡Pilagros, Narvés, Arrozquipa! ¡Y qué dicen! ¡Ven amor, que yo te extraño mucho! ¡Ven a mí, no quiero esta soledad! ¡Ven amor, que yo te extraño mucho! ¡Ven a mí, no quiero esta soledad! ¡Dame un beso en la frente, abrázame fuerte y no me dejes mirar! ¡Abrázame fuerte y no me dejes mirar! Mira como se abraza Para ustedes ¡Saulito! ¡Saulito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Floriz santiagueña solo para ti! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Yo me derrito con el amor que ustedes se tienen No podría ser ninguna Pero qué elección ¡Qué elección! Esta canción a mí misma me derrite Tu amor es real Para todas las parejitas Yo se los dedico con todo cariño Para todas las parejas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Dios mío! Hoy estoy muy emocionada Yo quiero brindar por ustedes, mis amigos ¡Saúl! ¡Saúl Quebre! Milagros Narváez Un brindis por ustedes ¡Salud! A ver, choquen, por favor Choquen, choquen Acércate ¡Eso! A ver, ustedes también Yo quiero que brinden Por ese amor Por ese gran amor Que ustedes se tienen Saulito Quebre Veinticinco años No se celebra Así nomás Tenía que haber una sorpresa Y por supuesto Vuestro príncipe Eitao Mateo Taza ¡Qué ricura de beber! Yo quiero, yo quiero tomar ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Salud con ustedes! ¡Ah! Y Flor Santiago Se ha traído Esto Mira ¿Qué pasa en la caja de cerveza? Este es mi cariño, ¿ah? Por favor ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Otra cajita Este es el cariño de Flor Santiago Y de Axel Producciones Otra caja ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, más! Otra cajita ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud para ti, Saúl! ¡Qué bretaza Que hoy está de onomástico! No podía ser Y nada más Y nada menos La sorpresa No queda ahí ¡Agárrate, Saúl! ¡Agárrate porque viene la sorpresa! La sorpresa La sorpresa La sorpresa La sorpresa La sorpresa La sorpresa ¡Cuándo between la sorpresa! ¡A favor de este video! La sorpresa De su bebé ¡Gracias! ¡Qué lindas fotografías! ¡Qué hermosas fotografías! ¡Saulito, lindos recuerdos! Me derrite cuando estás con tu bebé ahí en el brazo ¡Pero qué padre! En la foto lo dice todo Todo el amor que sientes por tu familia, por tu pareja, tu familia ¡Qué lindo! ¡Vamos a bailar, vamos a cantar! ¿Qué me dice? ¡Ah! Milagros me dice que ya tiene la comida Por favor, milagritos, que pase la comida, por favor ¡Ah! Milagritos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está bien! ¡Que pase, que pase! ¡Que pase la comida! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Impú! Este, yo lo conozco como puchero, ¿no? ¡Impú de trucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Esto se come en Juliaca Puno ¡Qué ricura! ¡Qué rico! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo solo tengo que mirar, yo solo tengo que mirar la riquísima comida que preparó Milagros Narvaez, tu esposita linda junto con Eitan y toda, toda, toda la familia ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar con toda la gente que te acompaña en este instante! ¡Ay, ay, 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 ay Dios! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Y llegó la orquesta! La orquesta que ya está contratada para ti, Saúlito ¡Vamos a bailar y a cantar! A ver, a ver, a ver, a ver, junto con la señora Josefina Kisekispec Y toda la gente que está ahí, ¿eh? ¡Ay, el señor Benigno Narvaez y la señora Verónica Rosquipa! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes, amor, si a mí tu mano viene a saberme Para qué vas a venir si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente La orquesta ya está contratada Sí o no, Saúlito Cabre A bailar y a gozar, se ha dicho Salud, salud, a ver, salud, que brindemos A ver todos los que están ahí arriba los vasitos ¡A ver, vamos a cantarlo! La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familiares No te preocupes, amor, si a mí tu mano viene a saberme Para qué vas a venir si tú nunca me has querido Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente No importa, no importa lo que digan Pero la orquesta ya está contratada Solo vendrán los que me quieren Como hoy día sí o no, Saúlito, los que vinieron ahí Solo los que te quieren Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y que viva el Saúlito Que viva arriba ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso, eso! ¡A bailar! A ver, esa vueltita, esa vueltita Oye, que queda ahí esa vueltita ¡Ay, no más! ¡Ay, no más la vueltita! ¡Ay, no más la vueltita! ¡Cuidado que te me vayas a marear! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, qué rico! ¿Cómo están bailando por ahí? Esa vueltita Una para acá, otra para allá ¡Saúlito, qué bretaza! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que suenen las bombardas! ¡Que suenen los fuegos artificiales! ¡Eso, eso! ¡Para arriba! ¡Que suene! ¡Que se ilumine todo el cielo! Porque hoy, Saúlito Quebre Está de uno mástico Está de Happy Verde Está botando la casa por la ventana Y aunque sea por el techo Sin más que decir Hoy, en esta bonita sorpresa Te lo ha hecho, pues, con todo cariño Milagros, Milagritos Tu esposita linda ¡Salud cordiales, Milagritos! ¿Cómo estás, Milagritos? ¡Siéntate, por mujer! A cada rato pasas por ahí, por allá, por allá ¡Me estás desconcentrándome! ¡Claro! ¡Pues tú siempre atendiéndole al rey! ¡Al rey de la casa! ¡Saúl Quebre! Bueno, esta es una gran sorpresa ¡Vamos a ver la siguiente sorpresa! ¡Vamos a ver la casa! Saúl, feliz cumpleaños por tu día Hoy día es un día muy especial para ti Espero que lo pases lo más lindo Y disfrútalo con todas tus amistades y familiares que te quieren mucho Pásalo unos momentos inolvidables Un abrazo, feliz cumpleaños ¡Ay, qué ricura! ¡Qué ricura de sorpresa! ¡Qué hermosas sorpresas! Bueno, pues tú te lo has ganado, Saúlito Con todo el cariño, con todo el bombardazo de amor Que está explotando dentro de tu corazón Tú lo dices, tú lo tienes Y Milagritos, ahí está Saludos cordialísimos para la gente que está sentado por ahí ¡Arriba los vasos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba todos! ¡Ay, siempre Flor Santagueña! ¡No pues! Si tú no tomas, yo me tomo, ¿sí o no? Milagritos, Milagritos ¡Ay, ay, ay! Gracias por servirme mi vasito Todo seco y volteado, por favor ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Dice, arriba, abajo, al centro y adentro ¡Ay, ay, ay! Y adentro Seco y volteado Y vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a seguir bailando Gracias, Saulito Quebre, por este gran día ¡Milagros, milagritos! Vamos a bailar todos, vamos a gozar Pero todos los que están bailando Seco y volteado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico, qué rico! Así se baila, así se goza Allá en San Jerónimo Con Innova Tus Muebles ¡Siempre! ¡Sí o no! He visitado Pau Cartago Hermosa tierra, tierra bendita Quiero dejarte en este canto Un pedacito de mi cariño Quiero dejarte en este canto Un pedacito de mi cariño ¡A bailar y a gozar! ¡Arriba, Saúlito! ¡Drasura por Saúlito! ¡Y jira! ¡Y jira! ¡Cu patatezce que ungrano! ¡Cu patatezce que ungrano! ¡Hawaii, mándekkawayuna iba! ¡Cu patatezce que ungrano! ¡Hawaii, mándekkawayuna iba! Vamos milagritos, a ver, a ver esa rondita milagritos, a ver esa zapateadita Ay, 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 vamos abuelita, feliz cumpleaños Sin otras cruces del oriente, tu sol brillante y me auga el destino Sin otras cruces del oriente, tu sol brillante y me auga el destino Rumi patapi con curigusto, al pa' el quita mucha lluvia Rumi patapi con curigusto, al pa' el quita mucha lluvia Y siempre con la bendición de la mamacha del Carmen Hermoso puente Pau Cartambo, quiero dejarte mi suerte Hermoso puente Pau Cartambo, quiero dejarte mi suerte Que las aguas se punten a este corazón amante Te quiero más que a mi madre, te quiero más que a mi padre Te quiero más que a mi madre, te quiero más que a mi madre Y si no fuera delito, más que a la Virgen del Carmen Y si no fuera delito, más que a la Virgen del Carmen Y si no fuera delito, más que a la Virgen del Carmen Y si no fuera delito, más que a la Virgen del Carmen Y si no fuera delito, marco en la roja del cartel Y como nos gusta, como nos baila Para Rocío, Omar, a ver toda la familia Rosquipa A mí me dicen borrachar Porque tomo mis tragos de vez en cuando A mí me dicen borrachar Porque tomo mis tragos de vez en cuando Enamorada dicen que estoy Porque me gustan los papasitos de vez en cuando Enamorada dicen que estoy Porque me gustan los papasitos de vez en cuando A ver ese parece papacito de Saúl Quebre A ver la mamacita de milagros Si o no Vamos a ver con la señora Josefina Quisequisp A ver el señor Benigno y Verónica Y si borracha yo fuera Borracha, borracha estarían todos los días Y si borracha yo fuera Borracha, borracha estarían todos los días Tu enamorada yo fuera Nunca por nunca te olvidaría Debes ser cuando Tu enamorada yo fuiste Nunca por nunca te olvidaría Debes ser cuando Flor de Santiago Flor de Santiago No te olvidaré Con cartrambo Con cartrambo Ay, te dejo mi recuerdo, con mi mona y calma Vamos compadre Saúl, arriba, arriba Ay, 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 fiona milagritos, Narváez, Arrozquipa Espero que los sigan gozando, sigan bailando Ya vuelvo, muchas gracias, hasta aquí con Flor Santiagueña Ya vengo a vuestra casa, muchas gracias, sigan divirtiéndose